Hola Otakus, acordaos que este sábado a las 5 de la tarde tenemos directo desde la Japan Weekend Como siempre haré un recorrido por todo el evento y os espero para que me acompañéis y me hagáis esa vuelta más llevadera Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros y que si no estos directos no tienen sentido Así que ya sabéis Otakus, dejadme en los comentarios a quien voy a ver en este directo este sábado a las 5 Y también a quien voy a ver por el evento allí en persona Nos vemos el sábado desde la Japan Weekend ¡Hasta pronto Otakus! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!